Este es el blog sobre el margen, comunicación periodística y cultura abierta. Aquí encontrarás crónicas, reseñas, ensayos y fotografías. Sobre el margen, es un espacio para pensar a través de la escritura, un registro de lo que acontece. Generación de contenido. El margen es un espacio lateral. El margen es un territorio al que la mirada solo a veces atiende. El margen es periferia, pero parte misma de la página, un fragmento que pertenece al todo. Sobre el margen. El margen también es una metáfora. La banquina paralela a una ruta es un rincón donde detenerse. De vez en cuando, resulta indispensable ubicarse sobre el margen para ver detenidamente lo que pasa. Visita sobreelmargen.blogspot.com